Cursó su maestría en el CIMBESTAR. Los resultados de su investigación fueron publicados por el colectivo de Memorias Oroalternas y justo es el libro que les presentaremos el día de hoy. Actualmente cursa el doctorado en la misma institución. Su tema de estudio es la militancia del magisterio en organizaciones político-partidarias y político-armadas en México en los años 70. También nos acompaña Magdalena Pérez Alfaro. Es licenciada en Historia. Se tituló con la tesis La muerte de Rubén Jaramillo en la prensa nacional. Es pasante de la maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente realiza una investigación titulada La disidencia magisterial en la Ciudad de México 1956-1960 como tesis para obtener el mismo grado. Es profesora de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y de Metodología de la Investigación Histórica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Forma parte del colectivo Voces con Historia que se reúne los sábados cada 15 días en este museo. También es colaboradora de la Red Latinoamericana de Historia Oroal, Relago por sus siglas, en el área de difusión por Internet. Sus líneas de investigación son Historia de México, Historia Política, Contemporánea, Movimientos Sociales, Memoria e Historia Oral. Y por último también tenemos la presencia de Alicia de los Ríos, abogada por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestra y candidata a doctora en Historia y en Historia por la ENA. Se dedica a la investigación de organizaciones radicales de izquierda de la segunda mitad del siglo XX. Es un gusto tenerlas con nosotros esta noche. Le doy la palabra a Magdalena. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche para presentar el libro de Aleida. Es para mí un gusto estar aquí en esta mesa con estas tan queridas amigas y agradezco de verdad muchísimo a las doñas aquí atrás que han hecho posible este espacio en el Museo Casa de la Memoria. Y además también agradecemos a los compañeros del Círculo de Estudios Central que nos recibieron el día de hoy, a Jorge Galvez y a todos los que hacen posible que este espacio siga y se mantenga. Bueno, pues voy a compartirles algunas de mis reflexiones después de la lectura de este libro. Ya, ya les fueron a decir gracias. Gracias, sí. Bueno, es mi primera vez como presentadora. Entonces, estoy emocionada, ¿no? Bueno, supongo que para todo presentador es un reto seleccionar de lo que va a compartir una parte de la obra para el público que nos escucha con el fin de que se interesen en conocerlo. ¿Alguien del público ya ha leído el libro? ¿De pura casualidad? ¿No? ¿Lo conocían? ¿No? Ah, qué bueno. Para que lo conozcan. Bueno, es un reto decirles de qué va la obra sin contarles el final como para no desahuciar las expectativas, ¿no? Entonces, pues yo lo que elegí es compartir con ustedes las reflexiones que me ha dejado este trabajo, pero pues antes les quiero comentar de qué trata. Bueno, este libro es producto de una investigación que realizó a Leida como tesis de maestría, aunque es de maestría en estudios educativos. Bueno, ella ya nos aclarará, pero ella, su formación original de la licenciatura es la formación de historiadora y este libro tiene esas características. Está basado en una investigación histórica y se trata sobre la participación de estudiantes normalistas y maestros, maestros egresados de escuelas normales en las luchas campesinas y guerrilleras del estado de Chihuahua entre los años 1960 y 1968. Seguramente el tema le suene más si pensamos en el grupo popular guerrillero Arturo Gamis o la toma de Ciudad Madera en Chihuahua. El enfoque que le da Leida es estudiar a los estudiantes y maestros que participaron en ese y otros movimientos sociales, específicamente campesinos del estado de Chihuahua en los años 60. Bueno, el libro, no les cuento de qué va, nada más les digo cómo está dividido, en cuatro capítulos. Dos de ellos se centran en las luchas campesinas por la tierra y otros dos en la organización de los núcleos político-armados denominados Grupo Popular Guerrillero y Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis. La autora se concentra en la explicación de las características que a esos movimientos imprimió la agencia, la participación de maestros y normalistas, las redes sociales que se conformaron para hacer posible su vinculación y su trascendencia, así como el análisis de la formación política de los participantes, que tuvo como resultado la construcción de un proyecto de transformación social en el que los maestros tuvieron un papel relevante como intelectuales orgánicos, como se demuestra en la revisión puntual del liderazgo de Arturo Gamis que hace la autora. Bueno, de esto va el libro, algo que es interesante mencionar aquí porque Aleida hace una defensa de la posibilidad que hay de hacer trabajos de investigación histórica rigurosas que no excluyan la postura política de los autores. Entonces, si bien, como ella misma nos cuenta en la introducción de su obra, la experiencia vivida por ella en la relación con maestros militantes, algunos de ellos de su propia familia, fue una de las razones de la elección del tema de estudio, o sea, Aleida nos confiesa esto, me parece que esto es un acto de honestidad. Hay que destacar, pese a esto, o más allá de eso, o sumado a esto mejor dicho, que hay varias preguntas que le llevaron a seleccionar esta de entre las diversas maneras que se pueden elegir para acercarse a la investigación de los movimientos campesinos y guerrilleros. Entonces, las preguntas que definieron la investigación, según la propia autora nos cuenta, son por qué y de qué manera maestros y normalistas, quienes formaban parte de un proyecto institucional para consolidar el régimen, y si son parte del sistema educativo nacional, uno de los proyectos más ambiciosos del México postrevolucionario, cómo estos maestros y normalistas, de qué manera y por qué, se organizaron para subvertir ese mismo régimen, digamos que los había formado, que los creó. Cómo pasaron de insertarse en el marco legal hegemónico para solicitar tierras, a construir una organización clandestina que propuso realizar la revolución, más de una diría, ¿no? Y además, qué características imprimió la participación de estudiantes y maestros en las luchas por la tierra y la guerrilla en Chihuahua durante los años 60. En este punto, entonces, quiero compartir algunas reflexiones que la lectura de la obra me ha obligado a mí, hacerme, y de esas reflexiones señalaré tres aspectos en particular. El primero es la importancia de la investigación histórica realizada por Aleida, el segundo es la metodología y las fuentes utilizadas, y el tercero el lugar que ocupa en la historiografía actual sobre los movimientos sociales y las guerrillas en la segunda mitad del siglo XX, este libro. Para empezar con la importancia de la investigación histórica, quiero comentarles que algunas de las preguntas que me surgieron al leer este libro fueron cuando Aleida comenzó esta investigación, ¿cuántas obras había sobre el tema? Es que esa parte no la cuenta, se lo digo como provocación para que nos platique sobre eso. ¿Cuántas para explicar los movimientos campesinos de la posrevolución en Chihuahua? ¿Cuántas específicamente hechas por historiadores en los últimos años? ¿Y por qué el interés creciente de entre los jóvenes académicos por el estudio de estos temas? Y lo no menos preocupante para mí, ¿estudiar guerrillas está de moda? Es una pregunta que me hago después de todo esto, de la lectura de este libro, bueno, y de otros también, pero en específico sobre este. En defensa de la autora, sobre todo. Es evidente que el actual contexto de violencia generalizada en nuestro país es una de las causas de la emergencia de estudios sobre estos temas, de los temas de la guerrilla, a lo cual se suma la urgente necesidad de comprender el origen de organizaciones vivas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o los nuevos derroteros en las luchas sociales que se desarrollan en el México actual. Pero un aspecto que me genera inquietud es la ausencia en el planteamiento de algunas investigaciones de problemáticas históricas concretas. Me refiero a que incluso en trabajos hechos por historiadores podríamos preguntar a los colegas ¿cuál es la cuestión histórica que define tu problema de estudio? Porque no la hay en muchos trabajos que se están haciendo sobre los temas. Entonces podríamos preguntarle a todos estos colegas ¿qué proceso histórico quieres explicar, en realidad? Detrás de todo el debate que hay en la historiografía. Otro aspecto que llama mi atención es la cantidad de artículos, tesis e investigaciones de diversos enfoques disciplinarios que han surgido en los últimos años sobre el tema, especialmente en fechas conmemorativas como el pasado aniversario número 50 de la toma del Cuartel Madera. Y me preocupa, llama mi atención, porque una revisión apenas superficial, porque yo no soy lectora profunda de todos estos libros, mis intereses de investigación son otros, pero una revisión apenas superficial de lo producido nos lleva a una primera conclusión. La cantidad no es necesariamente condición de claridad para el conocimiento. De hecho, a ratos parece que la variedad y dispersión de los trabajos dificultan la comprensión de los procesos. Por ello, considero que el reto de las investigaciones históricas es ahora mucho mayor, pues resulta necesario, entre otras cosas, explicarnos las circunstancias históricas que dieron origen a los movimientos campesinos y la guerrilla. O sea, podríamos decir que hay mucho escrito sobre los temas, pero poco que ayuda a comprender las circunstancias históricas que dieron origen cuál fue su desarrollo y cómo devinieron. Indagar sobre los motivos y el desarrollo previo de las organizaciones político-armadas nos permite conocer, como lo demuestra Leida en este trabajo, el malestar social en el campo generado a través de medio siglo de promesas incumplidas de la revolución hecha gobierno, por ejemplo, uno de los tantos aspectos que son tratados en este libro. Por otra parte, la autora nos invita a cuestionar la idea prejuiciosa sobre la radicalidad irracional y el supuesto de que las guerrillas rurales o bien no tenían un proyecto o su propuesta de transformación social trataba de una mera utopía copiada de ideologías extrañas al campesinado. Este estudio histórico nos invita a dimensionar a los movimientos campesinos y guerrilleros en la correlación de fuerzas del momento en el que se desarrollaron. Algunas veces, como me parece que es el caso de este libro, mostrándonos cuán importantes son también las luchas agrarias que se desarrollaron dentro de los marcos legales del sistema político. O sea, el enfoque de estudiar solo a la guerrilla nos impide ver esta otra parte que sí hubo luchas legales. En fin, como otro de los objetivos de la historia es salir de los lugares comunes y las explicaciones estructuralistas de los procesos, quiero señalar algunos de los aspectos que ella cuestiona. La pobreza o el normalismo per se como determinantes del activismo, militancia de los estudiantes, normalistas o maestros. O sea, no por ser pobres o no solo por ser normalistas, se vuelven activistas o militantes. La construcción de un proyecto revolucionario como una mera adaptación de las ideas extranjeras, también esto lo cuestiona. Los intelectuales no pueden provenir de los subalternos, lo cuestiona. Los intelectuales orgánicos solo pueden ser orgánicos al poder hegemónico y no a los grupos subalternos, lo cuestiona. Las masas siguen ciegamente a sus líderes y no contribuyen en la formulación de sus proyectos, no intervienen en las decisiones tácticas y estratégicas de sus luchas, no proponen ni discuten sus formas organizativas, falso. Los pobres trastocan con su rebeldía al sistema y buscan transformarlo porque son rebeldes que no comprenden la importancia de las instituciones y su consolidación en el México por revolucionario. Estas ideas que cuestiona a Leida, entre las ideas, perdón, que cuestiona a Leida, me interesa destacar la que demuestra que en el caso del movimiento campesino, la búsqueda de reparto de tierra se hizo con apego a los códigos agrarios vigentes en un primer momento, lo cual, vale decir, significa con apego a la ley. Los campesinos peticionarios estudiaron la ley agraria vigente y encontraron una serie de impedimentos de diverso tipo. Ello contribuyó a la redefinición de los caminos a seguir, pero no se trata de un determinismo. El burocratismo, la falta de coordinación entre instituciones, dependencias y niveles de gobierno, así como la desatención a las demandas o su falsa atención, con medias respuestas, nos muestra también que el Estado no es un ente omnipotente y homogéneo al que se enfrentan los subalternos sin posibilidad de éxito. Al cuestionar este supuesto, también se ponen en entredicho las historias que ridiculizan cualquier intento de cambio social emprendido por las bases en un sistema autoritario como el del México gobernado por el PRI, o la visión tradicional de la academia que afirmó por mucho tiempo que en México se vivió una estabilidad resultado de la consolidación sin cuestionamientos del régimen por revolucionario. Véanse todas las historias mínimas de México que quieran ver o las historias generales de la Revolución Mexicana que el público desea. Aquí quiero comentar otro elemento destacado de esta investigación, la importancia del estudio de la historia regional para la redefinición de la historia nacional. Llama la atención cómo, con la investigación del caso concreto de los movimientos campesinos guerrilleros de Chihuahua que seleccionó a Leida, se puede también comprender con más precisión el contexto amplio de protestas, luchas y organización social que estaba ocurriendo en México desde los años 50. No todo comenzó en el 68, aunque haya sido muy importante ese momento. Al interior del CENTE, por ejemplo, había secciones en lucha por la democracia sindical desde una década atrás. En todo el país había movimientos campesinos con reclamos similares por la tierra contra el nuevo latifundismo nacido o consolidado al amparo de la revolución. Esto significa que conocer las condiciones históricas para que la participación de maestros y normalistas ocurriera de una determinada manera en Chihuahua nos permite abordar pasajes de la historia regional que ha sido negada, silenciada por la historia oficial, pero también nos convoca a repensar la historia nacional en perspectiva sincrónica comparada. Otros movimientos en ese mismo periodo. Por otra parte, un tema central de la formación de los historiadores es cobrar conciencia de que la delimitación temporal es arbitraria. Corresponde al historiador redefinirla constantemente y cuestionar los esquemas preestablecidos como vías únicas para la comprensión de los procesos. Y en el caso de esta investigación, la elección del sujeto maestro normalistas y su agencia en el movimiento campesino guerrillero de Chihuahua posibilitó la ampliación de la explicación causal, como se ha mencionado antes, pero también nos invita a reflexionar respecto al lugar que esta obra ocupa en la historiografía actual. Tengo dos aspectos que quiero señalar como reflexiones que surgieron a raíz de la lectura de este libro. El primero es que la historiografía clásica del México contemporáneo resulta insuficiente para comprender qué pasó en el siglo XX. Estas historias clásicas del México contemporáneo, por ejemplo, se concentraban en la formación del Estado y sus instituciones, es decir, importaba hablar de los movimientos sociales en tanto ello sirviera para explicar la consolidación del régimen o sus momentos de crisis. No importaban los movimientos por sí mismos. Ahora podemos observar que el estudio de los movimientos sociales es significativo por la importancia que en sí mismos han tenido en el devenir contemporáneo, por la presión que han ejercido sobre el Estado para que éste se transforme, por la relación y las distintas respuestas que los gobiernos han dado a las demandas populares y en general por sus aportaciones en la conformación de la sociedad heterogénea actual y los derroteros políticos, sociales e incluso económicos de nuestra historia reciente. El segundo aspecto que quiero destacar sobre el lugar que ocupa este trabajo en la historiografía actual es sobre la tarea que en términos generacionales nos ocupa a los colegas historiadores. Considero que la obra de Aleida es la muestra, por un lado, de un gran compromiso por continuar la reflexión sobre la historia de los movimientos campesinos y guerrilleros iniciada por investigadores tan destacados como Carlos Montemayor y Jesús Vargas y por otro lado de la necesidad de ampliar, puntualizar e incluso corregir los esfuerzos meritorios de las obras que en la última década han sido un hito para la difusión de la memoria roja de nuestra historia contemporánea. Me refiero a los trabajos de López Limón, Glockner y Castellanos que son muy importantes pero contienen muchos errores. El reto de nuestra generación de historiadores es doble en tanto comprende la necesidad de estudiar puntualmente casos, movimientos, regiones y actores específicos sin perder la posibilidad de aportar conocimientos para una comprensión integral de las luchas sociales de la segunda mitad del siglo XX. Comprender las estrategias, conocer las lógicas organizacionales, propuestas transformadoras y costumbres en común de la izquierda mexicana como parte de la discusión necesaria sobre las trayectorias militantes, sus aciertos, errores y aprendizajes. Es también un reto que nos invita a explicar ampliamente el devenir de un México heterogéneo con múltiples derroteros, convulso y herido y así reparar en las causas históricas de la violencia que nos circunda o los problemas que en la actualidad nos aquejan. Finalmente, respecto a las fuentes y la metodología, es evidente después de leer la obra aunque la autora no nos cuenta todo lo que hay detrás de las cámaras, que para llegar a la etapa expositiva no, bueno, se hubiera echado una tesis de 500 páginas, yo sé. Para llegar a la etapa expositiva de la investigación donde el historiador sintetiza los resultados de sus pesquisas y construye un texto explicativo del proceso histórico, tiene que realizar antes un proceso complejo y laborioso de crítica de fuentes. En el trabajo de Adelaida destacan por su amplitud y la rigurosidad del tratamiento los documentos del Registro Agrario Nacional y las entrevistas realizadas por la autora y por otros que ella retoma. En el caso del primero, el Registro Agrario Nacional, el interés primordial fue comprender la lógica de las condiciones de producción de los documentos para así extraer la explicación de las demandas campesinas, sus formas discursivas, el aprendizaje de lo legal para articular sus exigencias y la relación que se estableció con las distintas instancias y dependencias estatales. En el caso de las entrevistas, es relevante el esfuerzo que hizo Aleida para la recuperación e incorporación de la memoria de los sujetos que vivieron o acompañaron las luchas campesinas y armadas de Chihuahua. Pero también lo es, no solo esta recuperación, porque podría parecer que esto lo hacen muchos otros. Aquí el esfuerzo que hizo Aleida es el análisis necesario para situar históricamente los recuerdos compartidos por medio de entrevistas con el fin de generar explicaciones de la acción individual y colectiva e incluir, y esto es muy importante porque es incluso un apartado completo que dedica la autora en la obra final, incluir en la explicación histórica, en la comprensión de los procesos históricos la dimensión subjetiva, los modos de entender el mundo, las maneras de representarse y de expresarse, los símbolos y los significados detrás del lenguaje de los militantes. Otro acierto metodológico de la autora fue considerar conceptos que apuntalaran la investigación como un bastión argumentativo, no una camisa de fuerza, esto es súper difícil para la historia, bueno, para todas las ciencias sociales, pero a los historiadores nos cuesta muchísimo trabajo. La formación de sujetos políticos en la experiencia organizativa y de lucha tomada de Edward Thompson, la solidaridad de la conciencia de clase de Guja, las redes como articuladoras de la acción colectiva, todos ellos como elementos que ayudan a la interpretación y comprensión de los procesos sino que condicionan su acercamiento o el acercamiento a las fuentes. En ese sentido resulta importante estudiar a los maestros como sujetos protagonistas de movimientos sociales para explicar las particularidades que su acción otorgó a tales movimientos y la autora y la autora lo dice reiteradamente a lo largo del libro los subalternos hacen su propia historia y eso es algo que no aceptan la historiografía tradicional siempre es condición es más bien la acción de los subalternos que es reacción a las medidas que se ejercen desde el poder hegemónico. Entonces si bien este no es un libro cuyo objetivo sea contar concretamente la historia de las organizaciones agrarias y la formación de la guerrilla en Chihuahua es una obra sin la cual faltarían elementos sustanciales para comprender y explicar tales procesos. Aquí me parece que la mirada digamos este libro no es precisamente la historia de los movimientos campesinos las organizaciones campesinas o las guerrillas es más bien de la participación de los maestros en esos movimientos pero si no le diéramos la vuelta al tema de esta forma no tendríamos elementos suficientes incluso para comprender esos procesos por eso se me hace muy importante la perspectiva desde la cual está abordada y bueno quiero concluir con reflexiones sobre las dificultades metodológicas que me sugiere la obra una que está latente y además que lo ocurrido con los en igual al 26 de septiembre de 2014 la emergencia de una lucha social por los desaparecidos por la justicia que de algún modo ha nos ha obligado a mirar la historia del normalismo las causas de la organización y las luchas de los estudiantes normalistas y por otro lado el movimiento magisterial actual han redefinido nos han obligado nos han hecho repensar a los que estamos acercándonos de algún modo a los temas de educación a los temas de movimientos sociales a los temas de maestros pensar por qué es importante estudiar a los maestros como uno de los sectores más activos en tanto participantes y protagonistas de las diversas luchas sociales en el siglo XX si ustedes revisan la historia de las luchas sociales en México y no solo en México pero particularmente durante el siglo XX hay siempre maestros los maestros son un sector uno de los sectores de los más combativos entonces esto es algo que me sigue llamando poderosamente la atención hay una necesidad latente de explicarlos pero otra vez no con explicaciones deterministas otra cosa que me llama la atención es cómo necesitamos comprender las luchas magisteriales pensando también en el sistema educativo que los forma y aglutina y algo que destaca la autora en este caso es cómo parece ser es uno de los pendientes que los argumentos para la organización campesina para la lucha por la tierra y posteriormente para la formación de la guerrilla en los argumentos mejor dicho está ausente la cuestión pedagógica o no lo sabemos faltan herramientas es un tema pendiente aquí yo me he enfrentado también con este con este tema yo he visto distintas organizaciones magisteriales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y observo que la lucha sindical por ejemplo parece que aunque es lucha de los maestros la cuestión pedagógica o por decirlo de otra manera que los maestros discutan los contenidos de los planes de estudio por ejemplo o el proyecto educativo de la postrevolución es algo que todavía está pendiente por estudiar si sí ocurrió o no ocurrió y por qué de qué manera o si los maestros simplemente en sus aulas adoptaban la postura ideológica dominante respecto a qué enseñar entonces ahí hay un tema que me gustaría que la autora nos comentara un poco más porque es una de las cosas que deja que deja como apuntado en las conclusiones entonces ya que este es un espacio para conversar entre colegas me atrevo a pedirle a Leida si pudiera compartir con nosotros algunas reflexiones sobre ese tema y sobre otro tema metodológico que me importa mucho aquí en el Museo Casa de la Memoria Indomita cada 15 días nos juntamos para compartir reflexiones respecto a la historia oral están todos invitados la próxima sesión es el 17 comercial a las 12 del día a los sábados y es en las entrevistas me gustaría Leida que nos contaras que cómo los conceptos que articulan el análisis de tu investigación la experiencia la solidaridad las redes fueron incorporados antes de la pesquisa o sea si ya ya tenías estos conceptos ya los estabas trabajando desde antes o estos conceptos te guiaron en la definición del tema o fue el conocimiento adquirido en el conocimiento del proceso o sea al investigar el proceso el que te llevó a identificar la pertinencia de la aplicación de estos conceptos eso a mí se me hace así como que es siempre el coco de los historiadores si tienes conceptos y los aplicas o si vas estudiando el tema y dices me hacen falta estos conceptos ¿cómo fue en tu caso? ¿de qué manera además el análisis de las fuentes te permitió matizar esos conceptos ampliarlos o refutarlos? bueno la otra pregunta es los procesos del presente las luchas del normalismo la desaparición de los 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa el movimiento magisterial ¿han cambiado tu forma de acercarte al tema? ¿han generado nuevas preguntas de investigación? ¿sí o no? ¿por qué? bueno para finalizar yo solo quiero hacer un reconocimiento también al colectivo Memorias Subalternas por el mérito que tiene la publicación autogestiva de esta obra compañeros es grato conocer que aún existe la academia militante que nos invita a reivindicar el compromiso social de las humanidades y las ciencias sociales y que nos demuestra que la toma de posturas políticas no está peleada con el rigor académico muchas gracias bueno le agradezco mucho a Magdalena su participación este análisis que nos ha compartido muy detallado y ahora le doy la palabra a Alicia de los Ríos bueno yo voy a leer porque si me agarro sin rumbo me voy y ya no regreso buenas noches a todos y a todas agradezco profundamente la invitación al colectivo Memorias Subalternas a Mónica y a la Casa de la Memoria Indómita que entre paréntesis yo no conocía y me emociona mucho tener acá atrás los rostros de las que siempre he mencionado que son mis jefas en la vida de la martucha que está ahí y por supuesto a su autora mi querida y admirada Aleida es un placer estar compartiendo presentación con Male amiga y una de las colegas más comprometidas con su trabajo y su mundo hace poco más de un año ustedes no están para saberlo pero hace poco más de un año estuvimos juntas con otras brujas que hoy no están físicamente en un aquelarre centroamericano en el cual prometimos vivir siglos y siglos con el propósito de ser felices justas y hacer mucha historia oral ojalá que no se nos atraviese ninguna hoguera en el camino la revolución que llegaría es un texto muy esperado recibido ansiosamente por una comunidad que nos dedicamos al estudio de los movimientos radicales de izquierda en la historia reciente impecable tesis de maestría que su autora decidió convertir en un libro que volara más allá de los laureles académicos uno de sus mayores encantos ya lo dijo Male es ser producto de un trabajo de manufactura colectivo con el con memorias subalternas su parto tal cual se presenta hoy coincidió con el 50 aniversario del frustrado asalto al cuartel Madera al cuartel militar de Ciudad Madera un 23 de septiembre de 1965 en ese contexto del recuerdo y la conmemoración participé en Chihuahua en las jornadas por el grupo popular guerrillero entre diversos trabajos testimoniales sobre la insurgencia me pareció que la revolución que llegaría y madera rebelde de Jesús Vargas abonaron con serenidad y creatividad desde la perspectiva histórica en la problematización sobre la opción política armada enfatizando el tránsito de los movimientos estudiantil y campesino en el estado de Chihuahua a principios de la década de los 1960 como continuidades de procesos anteriores es curioso como en el caso de quienes trabajamos radicalidades insistimos en el ocultamiento de las historias revolucionarias de la segunda mitad del siglo XX es decir siempre estamos quejándonos de ello sin embargo en torno a la insurgencia del GPG o del grupo popular guerrillero ha irrumpido un interés en la acción política que obvia los orígenes de aquellos militantes estudiantiles normalistas y campesinos como ya nos desea Male también Aleida apostó abordar el suceso épico fundacional de la lucha armada socialista en nuestro país historiando las historias previas que nos instan a comprender la decisión de optar por una lucha política radical distanciándose lo suficiente del hecho dramático traumático y violento del 23 de septiembre la autora nos invita a descubrir el detrás del telón subsanando con ello una enorme laguna historiográfica y es me atrevo a decirlo porque en eso he estado revisando es la pionera en los estudios sobre movimientos estudiantiles de nuestro estado donde no hay nada la apuesta de reconstruir las movilizaciones norteñas estudiantiles absorbidas tanto por la historia de organizaciones políticas militares como las del movimiento popular urbano permite rescatar las otras demandas o las expectativas de futuro ya fueran de dignidad escolar democracia dentro de los proyectos educativos y oportunidades laborales diluidas en procesos paralelos a través de una selección de fuentes escritas y orales Aleida analiza la experiencia de jóvenes estudiantes normalistas quienes para los inicios de la década de los 60 son atípicos en el imaginario que se ha venido construyendo sobre la juventud de la época urbana occidental sexualmente libre bailando en jaulas al ritmo de agogo los relatos de los normalistas que recolectó nos señalan la discrecionalidad tajeante e incluso autoritaria en ocasiones con la cual los y las historiadoras determinamos las rupturas culturales en nuestros actores sin observar particularidades de los procesos en la descripción que los mismos jóvenes normalistas reconstruyen en el texto sobre sí y sobre su experiencia observamos a una generación posiblemente de las últimas pertenecientes al proyecto educativo rural cardenista que nos muestran contundentes un tránsito más paulatino más largo y complejo del mundo rural al urbano en el proceso de industrialización en una necesaria delimitación temporal y espacial la autora va deshilando fino las máximas absolutas que permanecen en el imaginario de los 60 o bien los jóvenes eran revolucionarios en las montañas o se convertían en hippies en comunas delirantes frente a los personajes homéricos como los profesores Arturo Gamis y Miguel Quiñones Aleida no omite analizar la experiencia de otros jóvenes aquellos que también son borrados de la historia armada es decir los que no se van a la guerrilla quienes movilizados alrededor de proyectos pedagógicos laborales o ideológicos coincidieron en determinados momentos se aliaron o distanciaron con otros actores de acuerdo a las expectativas de futuro y la vía de alcanzarlo no somos ni Malen ni yo las primeras que comentamos este libro ni seguramente seremos las últimas otros colegas ya lo han reseñado y citado como Nitia Castorena Alonso Getino Arturo González quienes han reparado en el tejer fino de Aleida al reconstruir un andamiaje teórico metodológico congruente fuerte el cual le permitió leer e interpretar sus fuentes así como comprender a sus sujetos retomó autores con los cuales da la impresión de dialogar frente a nosotros por lo menos a mí por ello podemos imaginarnos contándole a E.P. Thompson en alguna galería de la AGN el momento en el cual surgió en sus entrevistados el destello de la conciencia de clase el instante en que diagnosticaron su mundo y lo encontraron precario esa formación de la conciencia que la juventud normalista espejió frente a un movimiento campesino detonó relaciones de solidaridad en el contexto de marchas y encuentros que pareciera susurrarle a Leida a Ranajit Guha del cual evocamos las prácticas de resistencia en campesinos hindúes y la manera de deslizarse en el conflicto frente a un estado corporativo y capitalista la performatividad en sujetos políticos complejiza interpretar la experiencia me cautivó la manera en que a Leida nos presenta a seres complejos claros oscuros que no se inmolan frente a la realidad optando por cambiarla con sus ritmos y pausas con ello abona en un campo poco y deficientemente trabajado la desesperación muchos de nosotros como especialistas en radicalidades presuntos especialistas en radicalidades hemos propuesto seres armados desesperados por la represión a Leida nos lleva a espacios hegemónicos como es el departamento agrario donde se diluyó el tiempo de hombres campesinos obligándonos a dejar de observar el tic-tac exasperante del reloj para reparar en la creatividad de guardar espera para abrir una solicitud de tierra la desesperación entonces adquiere otro ritmo frente a las a las prácticas hegemónicas del poder recrea otros mecanismos de manifestación desde marchar por la meseta gélida hasta incendiar un templete presidencial me imagino a Leida fumando y echando café frente a Antonio Gramsci relatándole expedientes confiándole entrevistas presumiéndole acciones ilegales y los pasajes de cárcel Gramsci la miraría recordando su experiencia a través de las anécdotas la ilegalidad y la legitimidad de las prácticas de resistencia sobre todo de la violencia política es otro aspecto que descubro vetado en el estudio de los movimientos sociales populares pero sobre todo radicales buscamos cuidarles las espaldas a nuestros rebeldes cuando ellos le dieron la cara a la prisión y a la muerte con la narración pormenorizada del uso violento del derecho contra las y los subalternos tal como lo construyó Benjamin nos queda claro en esta historia norteña los porqués del espectro de radicalidad el largo camino de paciencia volcado en una propuesta de acción contundente entonces adquiere sentido de manera sutil a Leida nos relata cómo naturalmente jóvenes y campesinos se resistieron a arribar al límite por eso lo claroscuro del relato y el relato de esfuerzos para lograr pequeñas conquistas sin perder la vida por ello el propósito de intelectuales de la propia izquierda esmerados en encontrar estrategias que desembocaran en repartos y no en rupturas revolucionarias a Leida es justa no apologiza ante las determinaciones de la actividad política no encontramos rajados acusados de oportunistas tampoco héroes fundamentalistas nos muestra un mundo vivido caminado y problematizado por hombres y mujeres de su tiempo que reflexionaron sobre su experiencia para diseñar sus horizontes de futuro el cual podría ser tierra educación trabajo o revolución el abanico de expectativas se extendió frente a ellos y sus determinaciones también el futuro los alcanzó y pareciera que decidieron sin emplazamientos forzados a Leida nos demuestra que esa actividad consuetudinaria de juzgar a los sujetos es de inquisidores no de historiadores declara su admiración y cercanía por sus actores por sus mujeres nada nada de ello le resta el carácter contundente a su investigación la revolución que llegaría nos anuncia lo inconcluso nos prepara para posibles desalientos desacraliza el halo inmaculado de la acción política que otros insisten en resaltar en la revolución que llegaría nos damos cuenta que no ganaron pero hicieron lo imposible por ello muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí muchas gracias al Museo Casa de la Memoria Endomita por recibirnos muchas gracias al Círculo de Estudios Central por estar por darnos este espacio gracias a Mónica por estar aquí en la mesa muchas gracias muchas gracias al colectivo Memorías Subalternas que es el autor de esta obra un producto de esfuerzo colectivo y solidario muchas gracias híjole tienen ustedes una idea de lo feliz que me hace estar acá hoy con Male y con Licha lloro de emoción muy fácilmente y no sólo porque son entrañables amigas muy entrañables sino porque el hecho de que seamos entrañables amigas no no las ciega nunca las ha cegado para leer lo que hacemos para leernos entre nosotros y para hacerlo de una forma crítica y propositiva también yo creo que eso es como de las amistades más bonitas poder seguir trabajando juntas y poder seguir construyendo propuestas académicas y de mundo estoy muy contenta muchas gracias a ver me siento como en examen de grado con Male siempre siempre todos los que conocemos a Male nos sentimos como en examen de grado siempre pero muchísimas gracias señalas cosas bien bien interesantes muy pertinentes además lo primero que quiero decir es que yo llegué a este tema no porque ay híjole de veras me voy a volver loca ok ven eso pasa soy como un perrito lo primero que quiero señalar es que yo llegué a este tema porque a mí me preocupa la relación entre educación y política entre magisterio y política entonces yo comencé estudiando maestros en por revolución y luego enloquecí con la idea de estudiar maestros de ese sistema federal creado en la por revolución que a la vuelta de unas décadas decidieron organizar un núcleo armado la primer guerrilla moderna de México y lo que yo quería tratar de entender es cómo pasó eso porque los maestros que se debían al Estado que debían su sistema educativo al Estado porque querían deshacerlo entonces mi interés no fue en primer lugar la guerrilla mi interés no fue en primer lugar el movimiento campesino sino los maestros y ese sigue siendo esa sigue siendo mi preocupación central ahora bien es necesario para entender a estos maestros de los 60 y de los 70 que militan en organizaciones de izquierda es necesario entender a esas organizaciones a esos movimientos y esas organizaciones sean partidarias sean del partido comunista espartaquista lo que sea o sean guerrilleros y en el interés por por entender a la guerrilla yo creo que parte de un supuesto que es el que ha hecho esta casa además es el supuesto de decir entre todos que sí sabemos lo que pasó y que ya no vamos a guardar su secreto es la misma la misma frase que una víctima de abuso se atreve a decir frente a su perpetrador y sabe entonces que su destino es propio si sé lo que pasó si sabemos lo que pasó y ya no vamos a guardar su secreto en este punto se cruzan estos dos intereses ahora en mi vida reconocer a los maestros en estas organizaciones político armadas o político partidarias y reconocer también que no va a volver a pasar que vamos a hacer lo imposible para que no vuelva a pasar me refiero a la historia de desaparición y represión etcétera entonces se cruzan dos intereses está de moda estudiar las guerrillas ahora yo creo que si es una moda es una moda necesaria yo he aprendido a ser muy muy modesta y muy agradecida de absolutamente todos los trabajos que se publican sobre el tema incluso de aquellos que más urticaria me provoca tratar de entender cómo es que construyeron su historia incluso si no revelan sus fuentes sea por seguridad o por o por mala onda tratar de entender cómo están construyendo su historia de la guerrilla tratar de entender por qué por qué en cierto momento era ya muy atrevido hacer un recuento de los hechos y por qué de un tiempo para acá nos parece que es insuficiente hacer un recuento de los hechos tratar de ubicar cada obra en su contexto esto es bien difícil cuando uno está en la Ciudad de México por ejemplo y entonces es bien bien puede uno ser muy severo con las obras que se publican en los estados porque nunca alcanzamos estando acá a saber lo difícil que es acceder a ciertos recursos a ciertos archivos a ciertas personas y entonces yo he aprendido a ser muy agradecida de todo lo que se publica si es una moda es una moda bien necesaria tenemos que hacer cada vez un mayor esfuerzo en reconocer qué fue lo que pasó y en ponerlo en la mesa de la discusión eso eso es algo bien bien central hay una cuestión con cuánta obra había producida antes de lo mío la verdad es que si me lo hubieras preguntado hace un año yo te habría dicho que era muy poquito ahora te puedo decir que no era tan poquito y no es tan poquito lo que sucede es que son producciones locales son producciones independientes son producciones que no circulan es es bien difícil y es súper desesperante saber que es más probable encontrar toda la producción sobre guerrilla en México en una universidad en Estados Unidos que recorriendo el país completo es la cosa más oye uno se llena de impotencia y luego dice como bueno pues me voy a Estados Unidos pero chinga madre ¿no? ajá pero pero no es tan poca la producción conocemos reconocemos obras que que han obras generales pues que se han vuelto centrales Fritz Glockner Castellanos López Limón híjole pues es que es una tesis y aunque es de acceso libre y todo pues sigue siendo una tesis y es bien difícil pero aún así se reconoce como una de esas historias generales que además fue escrita en el bueno terminada en el 2010 entonces es súper reciente entonces no hay tanto en realidad y más allá de si hubiera 300 mil libros escritos al respecto lo que tenemos que conseguir es que lleguen a la mesa de la discusión pública es lo que tenemos que conseguir es que este tema estos temas se vuelvan de preocupación para todos que que eso que parece que pasó hace mucho tiempo lo volvamos a sentir en la piel que eso que pasó a otras personas reconozcamos que nos pasó a nosotros mismos y que va a ser bien difícil reconstruir lo que sea que queramos reconstruir si no si no lo debatimos si no lo reconocemos no espérame vale espérame ok hay una cuestión con creo que me voy a despachar varias cosas los maestros rurales particularmente los maestros rurales y los normalistas rurales han sido pensados como como que tienden naturalmente a la izquierda algo les hizo Tata Cárdenas en los 30 magia magia de Tata Cárdenas y se hicieron revolucionarios y después de que se hicieron revolucionarios en los 30 algo más poderoso les hizo Tata Cárdenas que ese encanto duró por los siglos de los siglos y sigue teniendo repercusiones hoy en día yo quiero mucho a Tata Cárdenas y me peleo mucho con él y con su proyecto de estado y con su proyecto de nación pero no hay magia en esas cosas son los sujetos los normalistas y los maestros quienes hicieron que eso siguiera existiendo que ese vínculo entre el ejercicio docente y la labor social siguiera existiendo son ellos mismos los que decidieron romper ese vínculo también eso es cierto pensamos en maestros de izquierda pero también tenemos que pensar en los maestros y los normalistas que no se han involucrado y que probablemente no se quieran involucrar entonces por un lado está como esa explicación ideológica esa magia que les hizo Tata Cárdenas o eso que ellos hicieron y siguieron haciendo en circunstancias diferentes circunstancias de oposición y de subordinación y de rebeldía pero por otro lado hay una cuestión que ha sido muy poco estudiada esa sí ha sido muy poco estudiada que es el vínculo entre el sistema educativo que tenemos la forma en la que está organizada el magisterio y su participación política y esto nos pone en otro lugar para entender la radicalidad de los maestros ya no en el terreno ideológico sino en el terreno organizativo en tratar de entender qué es más importante para que un movimiento y cuando digo qué es más importante me estoy tomando una licencia qué es más importante para que un movimiento exista funcione ande perviva es lo ideológico o son las relaciones organizativas y aquí yo me voy a atrever a decirlo ahora yo creo que una de las cuestiones que permitió que tantos maestros y que los normalistas se involucren en organizaciones de izquierda no es necesariamente su vinculación su ideología aunque es muy importante y podemos debatirla sino el hecho de que están dentro de un sistema magisterial hiper conectado que son compañeros de generación al mismo tiempo que dan clases en el mismo lugar al mismo tiempo que son compadres que son primos que es el papá que es el sobrino es decir son un montón de relaciones de muchos tipos las que unen al magisterio y esa es una de las cosas que se pretende deshacer ahora con la reforma educativa son un montón de vínculos que hace que el magisterio sea en ciertas zonas en ciertos momentos una organización muy densa y eso ayuda a que en el momento en el que entra un grupo de maestros a una organización pues no entre solo ese grupo de maestros sino la red de relaciones que tienen alrededor y esos que entran por las relaciones quizá entran justo por las relaciones más que por el fin ideológico pero eso no quiere decir que no estén comprometidos con una lucha pueden estar comprometidos de una forma diferente y quizá menos romántico revolucionaria de lo que querríamos creer pero esta es una de las cosas sui generis del magisterio mexicano y del magisterio mexicano en relación con las organizaciones de izquierda una vez que el sistema educativo creció y creció y creció y creció y se multiplicó el número de maestros y sus posibles movimientos por todo el país yo y creo que pensar a los maestros y su relación con movimientos y con organizaciones de esta forma nos saca por completo de la lógica en la que hemos estudiado incluso o sea no sólo a ellos sino incluso a las organizaciones político-armadas para tratar de entender las militancias para tratar de entender cómo funciona la organización cómo se creó la organización más allá de entender sus postulados ideológicos y los hechos de guerra yo creo que es un buen momento para que este tema que es de moda comience a ser pensado desde no sé si sea de moda pero si sí no hay problema para que este tema comience a ser estudiado desde otros lugares que nos permitan entender cómo funcionan las organizaciones cómo funcionan los movimientos sociales cómo surgen y cómo pueden seguir vivas a lo largo del tiempo a pesar de la represión o del paso del tiempo en sí mismo y por otro lado creo que tratar de entender a las militancias que es algo que se hace con la historia oral que creo que muchos historiadores tratan de hacer desde la historia oral tratar de entenderlos desde las militancias nos permitiría por ejemplo entender o ponernos en un lugar diferente para entender por qué por qué seguían entrando a organizaciones armadas como la liga a pesar a pesar a pesar de que según los grandes escritores sobre la liga esa cosa estaba muerta desde el 74 o sea por qué sigue por qué les hace sentido en su propia trayectoria política en su propia trayectoria de vida entrar a una organización armada como la liga en 1981 desde la normal del quinto cuando pues ya Irales había dicho en el 76 que eso eran como los restos de los restos de los restos del naufragio una tabla ahí nomás flotando en el agua y aún así se quieren montar en esa tabla y creo que hace falta entenderlos desde desde la desde las trayectorias de vida de los sujetos eso no significa hacer un montón de historias particulares sino replantear el lugar desde donde estamos viendo a las organizaciones creo yo fue fue para mí un reto y sigue siendo siempre un reto tomar todas las fuentes que puedo que puedo manejar para hacer una historia y al mismo tiempo ser muy respetuosa de cada una de esas fuentes entender la lógica del archivo de la o sea con el mismo ánimo que trato de entender la lógica del periódico con el mismo ánimo que trato de entender la lógica de la memoria y creo que esa es una de las cosas más difíciles y no siempre salen bien pero pero se trata como de ser honesto y eso creo que es algo que vale la pena que revisemos en la historiografía existente particularmente con los testimonios orales con la o con las entrevistas que hacemos hay una cuestión muy delicada que es no reparar en que eso que nos están contando es parte de la memoria de ellos es parte de cómo se han construido a sí mismos como sujetos más que los hechos duros de lo que pasó es muy probable que tengan muy buena memoria y es muy probable que tengan hechos duros y es muy probable que todo eso pero lo central cuando trabajamos con entrevistas y con testimonios es que forma parte de su memoria y en eso uno tiene que ser muy respetuoso lo primero que uno tiene que entender es que no están mintiendo que uno no se puede acercar a eso a esas fuentes pensando que el otro va a mentir porque porque pues entonces se viola un pacto de confianza y de ética pero además no podemos asumir que están mintiendo porque eso es eso que nos cuentan es lo que les permite estructurar su propia vida y y pues a menos de que haya como un proceso de psicoanálisis o algo por el estilo uno no puede decirle como oiga no todo lo que me está contando sobre su vida pues está mal es sumamente irresponsable con el quehacer histórico que es tratar de entender las fuentes y eso yo creo que acá es un esfuerzo de hacer mi propia mi propio relato de 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 la participación de los maestros y los normalistas hacer mi propio relato pero pero considerando un montón de fuentes diferentes hacer mi propio relato significa también que que no voy ni a estar no voy a estar defendiendo a gente que por lo demás se defendió muy bien estando en vida o ahora misma no es mi lugar y nunca ha sido el lugar de la historia como yo la pienso ay que más mal este los conceptos ¿cómo se le hace con los conceptos? yo creo que para lo que nos sirve la teoría y lo único más teórico que tengo es a Gramsci si mal no recuerdo el resto son historiadores yo creo que con la teoría y con los relatos históricos que son teóricamente propositivos lo que uno hace es que uno lee eso que que hicieron uno ve cómo están trabajadas las fuentes cómo está construido el relato cómo se argumenta si los argumentos tienen sentido o no y uno dice como ay me inventé de verdad que tiene mucho sentido de verdad que tiene mucha coherencia y con eso uno se anima a comenzar a andar para mí es la historia social pues de Thompson de Guja la historia social desde abajo pues pero pero eso no significa que que ellos me hayan resuelto todo el camino por anticipación en realidad lo que hacen es más o menos darme como unas pautas para andar y luego ya yo me doy de topes al way ¿qué es lo plausible? ¿cuáles van a ser los ejes con los que voy a tratar de entender los documentos? entiéndase archivo entrevistas hemerografía volantes lo que sea pero es también una cosa de honestidad me parece yo reconocer que cuando uno se enfrenta a las fuentes y sobre todo cuando uno intenta escribir es necesario reconocer que no todo estaba hecho desde antes y que hay muchas cosas que se mueven demasiado en en el bagaje conceptual y que cuando todo eso se está moviendo que regularmente es cuando uno escribe insisto por eso hay que escribir pronto uno tiene que tener la modestia como para decir ok quizá tengo que repensar ¿qué está pasando? ¿ya ya? ¿ya me cayó? este ya sí tú sobre todo no para mí ok y una de las cosas que a mí me pasó por ejemplo fue con el concepto de intelectual es un concepto al que yo le tengo un montón de cariño porque adoro a Gramsci pero en el momento de ponerlo en movimiento pues uno tiene que distanciarse de la forma en la que él lo planteó considerando además que él lo planteó en un momento específico frente a un tema concreto etcétera etcétera entonces que igual no es que estuviera mal el chaparrito sino que pues pues está pensándolo desde otro lugar ¿no? y que es necesario que lo volvamos a pensar y que lo replanteemos ¿no? pero pero en ese ejercicio de tratar de que encaje el concepto de intelectual al final no lo logré y lo reconocí ¿no? no de la forma en la que lo plantea Gramsci pero en ese esfuerzo una de las cosas que pude entender es que es necesario que el intelectual sea reconocido por los dos bandos y que en ese sentido a pesar de que los solicitantes de tierras conocían las leyes sabían qué hacer leían los periódicos conocían las tierras a pesar de todo eso que tendría que ser suficiente para que ellos llevaran sus litigios a pesar de todo eso era necesario en la forma en la que está organizado el sistema legal el sistema político era necesario que hubiera una piecita que conectara a esos que ya sabían todo de cómo hacerlo con el sistema hegemónico porque el sistema hegemónico no los iba a reconocer a ellos como sujetos capaces de emprender un litigio no estaba pensado para eso y de hecho de eso se trató todos los 20 y los 30 de hacerles saber que no eran ellos quienes tenían que pedir las tierras que no eran ellos quienes sabían cuáles eran las mejores tierras que se les podían dar entonces esa es una de las cosas que aunque perdí porque no pude aplicarlo tal cual no pude que ni